Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo del Reino Animal, el canal donde aprenderás cosas increíbles sobre los animales y te divertirás con sus rarezas. Hoy te traigo un top 15 de datos curiosos sobre animales que te sorprenderán y te harán verlos con otros ojos. ¿Estás listo? Pues vamos allá. 1. El animal más dormilón. Seguro que te gustaría dormir más horas al día, pero sabes que animal se lleva la palma en este aspecto. El koala, que puede dormir hasta 22 horas al día. Sí, has oído bien, 22 horas. Eso significa que solo está despierto dos horas al día, lo justo para comer y hacer sus necesidades. ¿No te parece una vida de ensueño? Bueno, quizá un poco aburrida, pero seguro que muy relajante. 2. El insecto más grande del mundo. A muchos nos dan miedo los insectos, sobre todo si son grandes y feos. Pues prepárate, porque el insecto más grande del mundo es la polilla bruja blanca, que tiene unas alas que miden 30 centímetros de envergadura. Para que te hagas una idea, eso es como un folio de papel. Imagínate que te encuentras una de estas en tu casa. ¿Qué harías? Gritar, correr, llamar a los cazafantasmas. Yo creo que me desmayaría del susto. 3. El animal más pequeño del mundo. Si el insecto más grande te ha impresionado, espera a conocer al animal más pequeño del mundo. Se trata del escarabajo sidoseya musahuasensis, que mide solo 0.325 centímetros. Es tan pequeño que no lo puedes ver a simple vista, necesitas un microscopio. Así que no te preocupes, porque no te lo vas a encontrar por ahí. Aunque quizá ya lo hayas pisado sin darte cuenta. Pobre escarabajo. 4. El animal que mejor se esconde. Hay animales que tienen una habilidad increíble para camuflarse en el entorno y pasar desapercibidos. Uno de ellos es el fásmido, un insecto que se parece tanto a una rama que es casi imposible de distinguir. De hecho, hay una especie llamada fásmido fantasma, porque parece que no existe. No te parece fantasmagórico. 5. Los embarazos más peculiares. El embarazo es un proceso maravilloso, pero también muy duro para las madres. Sin embargo, hay algunos animales que tienen embarazos aún más difíciles que los humanos. Por ejemplo, el caballito de mar, que es el único animal en el que el macho se queda embarazado y da a luz a cientos de crías. O el ornitorrinco, que es un mamífero que pone huevos y luego amamanta a sus bebés. O el tiburón martillo, que puede tener hasta 50 hijos en un solo parto. ¿Te imaginas tener que cuidar de tantos hijos a la vez? 6. El animal con el corazón más grande. El corazón es el órgano que bombea la sangre por todo el cuerpo y que simboliza el amor. ¿Sabes qué animal tiene el corazón más grande de todos? La ballena azul, que tiene un corazón que pesa unos 600 kilos y que late unas 10 veces por minuto. Su corazón es tan grande que podría caber un coche dentro. ¿No te parece impresionante? 7. El animal que aletea más rápido. Las alas son las extremidades que permiten a algunos animales volar y surcar los cielos. ¿Sabes qué animal tiene las alas que se mueven más rápido de todos? El colibrí, que puede aletear hasta 200 veces por segundo. Sí, has oído bien, 200 veces por segundo. Eso significa que sus alas son casi invisibles para el ojo humano. 8. El radar eléctrico del ornitorrinco. El ornitorrinco es uno de los animales más extraños que existen, ya que tiene el pico de un pato, el cuerpo de un castor, la cola de una nutria y las patas de un reptil. Pero además, tiene una habilidad muy especial. Puede detectar las señales eléctricas que emiten los animales bajo el agua. Así, puede cazar a sus presas sin necesidad de verlas, solo con su radar eléctrico. Sí, es asombroso. 9. La comunicación de los delfines y sus misterios. Los delfines son unos de los animales más inteligentes que existen, capaces de aprender, cooperar, jugar y resolver problemas. Pero además, tienen un sistema de comunicación muy complejo, basado en sonidos, gestos y lenguaje corporal. Los delfines pueden emitir silbidos, chasquidos, chirridos y otros sonidos que les sirven para identificarse, expresar emociones, coordinarse, alertar y transmitir información. Algunos científicos creen que los delfines tienen un lenguaje propio, que aún no hemos podido descifrar. 10. El animal que se puede regenerar. Hay animales que tienen una capacidad asombrosa para regenerar partes de su cuerpo que han perdido o dañado. Uno de ellos es la estrella de mar, que puede volver a crecer un brazo que le hayan arrancado o incluso todo su cuerpo a partir de un solo brazo. Otro es el ajolote, un anfibio que puede regenerar sus extremidades, su cola, su corazón, su cerebro y hasta sus ojos. ¿No te parece increíble? 11. El animal que cambia de sexo. Hay animales que pueden cambiar de sexo a lo largo de su vida, según las condiciones ambientales o las necesidades reproductivas. Uno de ellos es el pez payaso, que nace macho y puede convertirse en hembra si el macho dominante del grupo muere o desaparece. Otro es la hiena, que tiene una falsa vagina que se parece a un pene y que puede invertirse para dar a luz. ¿No te parece curioso? 12. El animal que se puede clonar. Hay animales que pueden reproducirse sin necesidad de un macho y una hembra, sino solo con una hembra. Esto se llama partenogénesis y es un tipo de reproducción asexual que produce clones idénticos de la madre. Uno de los animales que puede hacer esto es el dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo, que puede tener hijos sin haberse apareado con ningún macho. Otro es la abeja, que puede producir machos a partir de huevos no fecundados. 13. El animal que se puede congelar. Hay animales que pueden soportar temperaturas extremadamente bajas, hasta el punto de congelarse y luego descongelarse sin morir. Uno de ellos es la rana de madera, que puede sobrevivir a que el 65% de su agua corporal se convierta en hielo. Otro es el tardígrado, un microanimal que puede entrar en un estado de criptobiosis, en el que detiene su metabolismo y resiste a la congelación, la desecación, la radiación y el vacío. ¿No te parece increíble? 14. El animal que se puede encoger. Hay animales que pueden reducir su tamaño cuando las condiciones son adversas, para ahorrar energía y recursos. Uno de ellos es el caballo pigmeo, una especie de caballo enano que puede encoger hasta un 40% cuando hay escasez de comida y agua. Otro es el pulpo, que puede contraer su cuerpo y pasar por huecos muy pequeños para escapar de sus depredadores o buscar refugio. 15. El animal que se puede inflar. Hay animales que pueden aumentar su tamaño cuando se sienten amenazados, para intimidar a sus enemigos o defenderse. Uno de ellos es el pez globo, que puede inflarse como un balón y erizar sus espinas venenosas cuando se ve atacado. Otro es el erizo, que puede enrollarse sobre sí mismo y formar una bola de púas que disuade a los depredadores. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre el fascinante mundo de los animales. Un saludo para Arigut20, gracias por tu apoyo. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte ningún otro. Y recuerda, siempre hay algo nuevo que aprender sobre los animales. Hasta la próxima.